Bueno, yo hoy quería tomar brevemente un tema internacional que es el de Brasil. Quería tomar el tema de Brasil. Ustedes conocen la información de en qué grado de desarrollo está el impeachment sobre Dilma. Hay dos noticias que pasan desapercibidas, con lo cual sí voy a tomar aspecto informativo que critica a veces... que critica aquí el compañero que a veces en las exposiciones nos vamos en la información, pero creo que en este caso es necesario. Una de las informaciones es la siguiente. Dilma Rousseff ha planteado, para tenerlo en cuenta en la negociación que llevan adelante con las distintas fuerzas políticas, la posibilidad de que la salida de esta situación sea un anticipo del proceso electoral. Es decir, que la elección se adelante y que sea finalmente el pueblo el que decida quién va a gobernar en el pedido que se abre ahora al Brasil. Es una propuesta que intenta descomprimir la situación apuntando a tratar de dividir a las fuerzas de la oposición a su gobierno y encontrar aliados nuevos que le permitan zafar de esta coyuntura extremadamente difícil. Esa propuesta de Dilma Rousseff ha encontrado una valla dentro de su propio partido. Es decir, la conducción del PT se niega a apoyar la propuesta de Dilma Rousseff. Es decir, que tenemos un problema serio en nuestras propias filas. Es decir, ha sido vetado la propuesta por la conducción del Partido de los Trabajadores. ¿Con algún fundamento? Sí, el fundamento que dan es que ellos están dispuestos a luchar por el mandato de Dilma hasta la finalización de su mandato. Es decir, que el mandato no puede finalizar en el 2016, sino que lo que corresponde constitucionalmente es hasta el fin del mandato. Es decir, se pone por delante una cuestión principista, de alguna manera, ante una cuestión de naturaleza política que permitiría por lo menos abrir un canal de diálogo y de salida a la situación que es sin salida hasta el momento. Ese es un tema. El otro tema, que sería la contraparte de esto, así como nosotros estamos divididos, es que parece que los sectores de derecha, de la derecha conservadora, que conducen este proceso de instituyente, también están divididos. Ayer ha habido una posición de uno de los senadores que conduce, planteando su posición crítica acerca de las formas que ha estado optando la oposición institucional. a la continuidad del mandato de Dilma y plantea que esto está expuesto, la situación actual está expuesta, expone a Brasil a los ojos de todo el mundo y que la brutalidad del proceso que se está llevando adelante deja mal parado a la democracia en Brasil. Esta es una posición nueva, pero creo yo que es un tanto tardía, porque la semana que viene se resuelve ya la situación esta finalmente. Es decir, entre miércoles y jueves se va a producir la votación final en el Senado de Brasil, donde los números aparentemente nos dan en contra. 59 votos hubo en la votación que rechazó la apelación a Dilma Rousseff y 54 votos solamente son necesarios para que se destituya a Dilma. Es decir, estamos a las puertas de la demolición del sistema democrático en Brasil. Estos son los datos, estos son los datos informativos. Yo creo que hay algunas cuestiones que nosotros debiéramos debatir, que son necesarias para el debate político, porque tienen que ver con cómo va a continuar el proceso latinoamericano. Y aquí en más. Es decir, creo que lo que está en marcha y que viene triunfando y que es muy difícil de detener es que hay un cambio de signo enteramente en toda Latinoamérica, donde a la derrota electoral de la Argentina se le sumó lo que creo yo que es el golpe decisivo, que es el proceso de instituyente brasileño, con lo cual la pérdida de fuerza de este proceso, al perder a dos de sus tres patas fundamentales, la tercera es Venezuela, es muy difícil poder sostener el resto de la situación. Yo entiendo que lo que sucede en Bolivia es también parte de ese proceso. No creo que lo que sucedió y el asesinato del viceministro de comunicación boliviano sea parte de un plan estrictamente planeado. Creo que, por el contrario, lo que sucede es que las fuerzas de la reacción están impulsadas desde un centro, que es en los Estados Unidos, indudablemente, y ellos estimulan todo tipo de fuerzas de oposición, todo tipo de maniobras de oposición, y van a depender de las circunstancias de cada país, de las coyunturas favorables que puedan encontrar, y las utilizan. Así como utilizaron esta, utilizarán otras. Lo que sí es cierto es que esas escaladas cobran un determinado nivel del cual difícilmente vuelven. Creo que este paso a tomar el tema de la destitución por una vía violenta es un signo peligroso porque muestra una posibilidad de un camino que pueden llegar a recorrer si no encuentran otros terrenos favorables para poder cumplir con el objetivo que es terminar con todos los procesos transformadores en América Latina. Yo creo que el tema de debatir principal es el tema del poder. Es siempre el problema del poder. En el problema del poder tenemos una historia, es decir, las viejas concepciones de la izquierda revolucionaria internacional, también las de nuestros países, se planteó el tema del poder como el tema de poder alcanzar volteando, ¿no es cierto?, el poder de la burguesía, el poder del enemigo, el poder del imperialismo, generalmente por la vía de las armas o la insurrección popular o la vía de las armas, lo cual tenía que garantizarse con la construcción de un nuevo poder que por supuesto tiene una base fundamental en el plano militar para poder mantener estos procesos. El fracaso de las experiencias revolucionarias anteriores, la caída del muro de Berlín, provocaron un cambio de los paradigmas que tuvieron que recorrer los países para poder seguir continuando con la marcha hacia las transformaciones económicas, políticas y sociales que los pueblos reclamaban. Y las vías que hemos recorrido hasta el momento son las vías democráticas, son las últimas. Las vías democráticas están demostrando en este momento, no que es necesario volver a las formas anteriores, pero están mostrando las insuficiencias que tienen para poder garantizar la persistencia, la permanencia y la continuidad de los procesos políticos de transformación. Entonces nosotros debemos tomar en cuenta estas cuestiones para promover el debate acerca de qué significa esta situación, ¿cuáles son los caminos que debemos recorrer? Creo yo que uno de los problemas principales que tenemos por delante es el problema de construir democracias que estén suficientemente sostenidas en el único poder en el que es posible confiar, que es en el poder del pueblo movilizado. Creo que ese es un aspecto fundamental que está demostrándose a través de todos estos procesos políticos y también se está demostrando de que esos procesos de movilización popular son insostenibles en el tiempo sino están afirmados en las construcciones políticas organizadas. Es decir, los procesos políticos salvo el proceso boliviano y el proceso argentino ha demostrado una carencia importante en cuanto a que no teníamos una fuerza política organizada con las características necesarias para sostener el gobierno popular que tuvimos en nuestro país y así sufrimos. No solamente una derrota política sino que inclusive el proceso que vino posterior a la toma del gobierno por el macrismo en la Argentina mostró que nuestra fuerza política no tenía solidez, coherencia y cohesión suficiente como para poder soportar el fuego que se venía después del triunfo electoral. Y por eso hemos tenido derrotas parlamentarias que no debimos haber tenido. Por eso hemos tenido que ir recorriendo un camino que a pesar de todo ha sido bastante rápido de recomposición de las fuerzas sociales fundamentalmente sindicales y esperemos que también podamos hacerlo en el plano de la política para poder efectivamente darle sustento a la resistencia y darle un camino de salida al movimiento popular. Un camino de salida que significa un nuevo triunfo electoral. Pero no podemos tener un triunfo electoral que tenga al pueblo como protagonista de un momento. No sé quién lo decía creo que Gracia decía que los momentos electorales son solamente un momento en la vida de los pueblos y un momento del triunfo. Pero si no hay capacidad para sostener ese proceso volver sería también una cuestión fugaz si tenemos en cuenta que la derecha internacional viene trabajando fuertemente en todo el mundo ¿no es cierto? para tornar a su favor la marcha de los pueblos ¿no es cierto? y recomponer las fuerzas bastante deterioradas del imperialismo en todo el mundo. Creo que eso es un tema de debate es que es lo que reclamaba Rafael creo que la información de lo que sucede la información de lo que sucede en Brasil tenemos que tenerla en cuenta es indispensable es necesaria pero para alimentar un debate que entre nosotros debe desarrollarse y debe avanzarse. sin organización política sin movilización popular no hay posibilidad ni de reconquista del poder y sobre todo las cosas de sostenimiento y de mantenimiento de un proceso político que inevitablemente tiene que afectar intereses fundamentales si para poder afectar los intereses fundamentales que en la Argentina no se llegaron a afectar enteramente en el momento anterior es necesario respaldarlo respaldarlo el respaldo de eso es fuerza política organizada es movilización popular nada más comprender gracias